¿Cuáles han sido los obstáculos que han venido padeciendo? Era menor de edad, ya era mayor de edad, ya era mayor de edad, digamos, incluso las diferencias por edades y entonces también acuerda tu edad, a tu sexo, al contexto en donde estemos viviendo, hay una serie de obstáculos y ahorita que también ambas, bueno, sobre todo Araceli y Lucy nos puedan complementar sobre estos otros obstáculos que también desde sus experiencias y digamos con estos factores, edad, si eres hombre o eres mujer, en qué estado también estás, y entonces más o menos el Estado de Derecho, que sabemos que a estas alturas ya, como bien lo decía Lucy, es complejo hablar del Estado de Derecho con la serie de cantidad de violaciones, que nos puedan, sobre todo en esta siguiente ronda, ampliar algunos de estos obstáculos, ya aquí nos decía también Ana, ¿no? O sea, aparte, venir de otro país, ¿no? Lo que implica en el propio país y de estos obstáculos que hay, tan solo la denuncia implica la vida misma, ¿no? Acá, digamos, hay en algunos estados que también conocemos casos que también la denuncia implica la vida misma, pero bueno, que nos puedan en esta siguiente ronda ampliar estos obstáculos y estas dificultades que les implica el propio seguimiento de sus casos, pero incluso también se han convertido en acompañantes, muchas de ellas, la circunstancia da también, ya lo decían, ¿no? Para ir acompañando, orientando a otros familiares que justamente porque conocen, se empiezan a acercar y también son los referentes, ¿no? No creo que la condición y la situación del país, por desgracia, rebasa a quienes estamos como un poco en el ámbito de los derechos humanos, de la defensa, del acompañamiento, sino ustedes mismas se han convertido en acompañantes, en guías y en orientadoras de otras familias, ¿no? Entonces, también, ¿cuáles han sido estos retos y estos obstáculos como en ese sentido? Efectivamente, desde que empezamos la búsqueda de nuestros hijos, en el caso mío de mi hija, pues inmediatamente acudí a la autoridad, una autoridad que lejos de apoyarme o de quererme ayudar, criminalizó el hecho de que, pues, mi hija tenía un factor en contra, fue lo que me dijeron, yo le pregunté, ¿qué factor tiene mi hija o qué es lo que tiene mi hija en contra? Me dijeron, su hija es bonita y así es como le gustan a los delincuentes, por eso se la llevaron, ¿sí? Y lo he manifestado una y otra vez, porque así, esas palabras, tal cual las expreso el día de hoy, fueron las primeras palabras que yo recibí por parte de una autoridad. Como yo lo comentaba, pues, no tenemos instituciones que nos atiendan correctamente, ni siquiera cuentan con una estructura real o al menos con personal adecuado, capacitado, comprometido, ¿no? Para la localización y búsqueda de nuestros hijos. A partir de todas esas omisiones a las que yo me enfrenté en los primeros días de la desaparición de mi hija, yo veo que hay más familias, hay más mamás buscando a sus hijos. Entonces, empiezo a buscar a dos primeras mamás que fueron a las que contacté. De ahí empezó, de ahí nacimos, de juntarnos, de conformarnos como unidas, ¿no? Unidas para este caminar, para poderle hacer una exigencia a la autoridad en el estado de Veracruz. De ahí nace el colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba Córdoba, en el cual hacemos el acompañamiento a más de 100 familias con denuncia y unas 25 más sin denuncia. ¿Por qué? Porque todavía tienen miedo. Tienen miedo de denunciar, miedo a la autoridad, miedo a la delincuencia, a las represalias, así a su familia. Nosotros desde el colectivo aprendimos, nos capacitamos, gracias a todas esas organizaciones como Rere Toño, como Cauce, como Serapac, como muchas otras que nos han dado el seguimiento, el acompañamiento y nos han dado las herramientas básicas para poder hacer una exigencia real, ¿sí? A las instituciones, al gobierno. Bueno, pues ahora nos dedicamos a asesorar, a vincular y a dar seguimiento a familias para que ellas no pasen por la misma situación, por las mismas omisiones a las que yo y tantas familias nos hemos enfrentado. Nosotros desde el colectivo buscamos tanto en vida, muerte y en fosas clandestinas. Y hemos evidenciado también al gobierno, ¿no? Hemos encontrado fosas dándonos positivas con restos humanos, fosas que son de exalcaldes de la zona centro de Veracruz, fosas que son de excomandantes de la zona centro de Veracruz. No queremos que desaparezcan más, ya no queremos que siga la repetición, queremos la no repetición de esta situación. Ahora nos enfrentamos a una situación muy grave en el estado de Veracruz, no solo el colectivo, sino todos los colectivos que estamos en cuestión de búsqueda de fosas, porque sí hemos encontrado, sí hemos recuperado, pero ahora nos enfrentamos a que no hay una debida cadena de custodia, no hay un resguardo real de esos restos, y mucho menos se les ha podido dar identidad a los miles de restos que se han encontrado en el estado de Veracruz. No hay una infraestructura, no hay dinero, ni siquiera para un reactivo, para una confronta. Entonces nos enfrentamos a eso, sí recuperamos, pero ¿qué pasa con esos restos? No les estamos dando una identidad. Entonces esos restos están quedando ahí rezagados, como si nosotros quisiéramos volver a desaparecerlos, que es algo muy injusto, tanto para las personas que lamentablemente perdieron la vida en circunstancias atroces y también para las familias que estamos en espera de un hijo, en la búsqueda de un hijo, de un esposo, de un hermano, de un amigo. Luchamos. También estamos muy unidos con el movimiento por nuestros desaparecidos en México, los cuales estamos luchando por una ley general por desaparición forzada y por desaparición por particulares. La cual no quiere aceptar nuestro Estado mexicano, porque conveniente para ellos, económicamente y políticamente a nivel internacional, sería un costo muy muy grande para México aceptar que en el Estado mexicano realmente están sucediendo todas estas cosas. Realmente no hay 30 mil desaparecidos, como lo decía mi compañera Lucy, tan solo yo creo que pensamos que 30 mil son tan solo en el Estado de Veracruz. ¿Por qué? Porque de cada 10 yo creo que dos son al menos los que se atreven a denunciar. Hemos hecho una gran labor de visibilización a la sociedad en general, damos este tipo de conversatorios, vamos a escuelas, a primarias, a secundarias, a preparatorias, a universidades, pero es lamentable ver que la poca audiencia de los jóvenes. De verdad, ellos deberían de estar más sumados a esta causa, porque mi hija no pidió que se la llevaran. Yo no pedí estar aquí. Estoy aquí por el mal gobierno que tenemos. Ellos me pusieron aquí en este lugar. Alzar la voz no solo por Rubí, sino por los miles de desaparecidos que hay en el Estado mexicano. Y todos esos jóvenes, ¿a dónde están? ¿Por qué la omisión tan grave? Debemos de generar una cultura en ellos, de difusión, de sumarse a todas estas causas. Como lo decía Olga, el día de hoy le pasó a ella, me pasó a mí, a mis compañeras. ¿Por qué esperar a que nos pase para sumarnos? ¿Por qué esa poca insensibilidad, o sea, falta de sensibilidad hacia el tema? De verdad, es lamentable que tantas sillas estén vacías. Y podemos salir afuera a los espacios de esta universidad y veremos jóvenes chateando, jóvenes platicando, jóvenes riendo. Pero deberían de estar aquí, escucharnos, sentir lo que nosotros vivimos. Nos han matado en vida. Nos desmembraron a una familia. Yo tengo el compromiso con mis hijos de regresarles a su hermana. Pero, como digo, mis hijos también perdieron una madre, perdieron una hermana y una madre, porque su hermana no está, y su madre no está al cien con ellos por estar buscando a su hermana. Yo fui a una semana por los derechos humanos a Mérida, y de verdad, eran aulas, unas aulas en un auditorio. Y en un principio tuve miedo de que no asistieran los jóvenes. Después tuve miedo de ver eso llenísimo que yo decía, ¿y ahora qué digo? ¿Ahora cómo me expreso? ¿Cómo les toco el corazón? ¿Cómo llego hacia ellos? Y si me entristece, y me duele, que hagan omisión de todo lo que nosotros vivimos, porque yo puedo expresarme, yo puedo hablar, yo puedo gritar, alzar la voz, pero mi hija no. Mi hija no está aquí para poder expresarse, para poder defenderse. Entonces no me ignoran a mí. Todos esos jóvenes están ignorando a una joven igual que ellos. Mi hija el día de hoy tiene 25 años. Ella tenía 21 cuando se la llevaron. Tenemos un proyecto muy bonito en Orizaba, que lo empezamos desde el colectivo, se llama Sus miradas en nuestra memoria, que consiste en plasmar precisamente los rostros de nuestros jóvenes desaparecidos en bardas de la ciudad, para crear un poco de conciencia, para que nuestros hijos no sean olvidados, para que todo el que pase vea y diga a esa chica la sigue buscando su mamá. Nuestros hijos merecen verdad, memoria y justicia por ellos. Como decimos o digo yo, a lo mejor esta última, la justicia, algunos no la veremos llegar, otros no quedaremos satisfechos, porque en México creo que hoy en día la justicia no existe. Sin embargo, desde desde mi persona, yo trato de transmitirles esa fe y esa esperanza a todas las madres que el día de hoy están pasando por esto. Porque en algún lugar nuestros hijos nos esperan, en algún lugar ellos están ahí esperando a que sus padres o nosotros, mis compañeros, los encuentren. hemos implementado el que yo ayude a otras personas, alguien también me va a ayudar a mí a recuperar a la mía. Yo les voy a dar un recorrido más o menos rápido por lo que es mi caso, mi hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, un muchacho muy exitoso, trabajador, con un negocio de eventos. Los eventos más importantes de Veracruz en ese momento los hacía él, era el más cotizado en ese momento. Sin vicios, no porque yo piense que fumar ni tomarse un trago sea malo, pero en el caso de mi hijo no tenía ninguna inclinación por nada de eso, en absoluto, no lo le gustaban. su verdadero vicio en su trabajo por la música, la música lo enajenaba. Y entonces, bueno, todo muy bien. El éxito trae también una mejoría económica y con eso la codicia de la gente que ve dinero fácil secuestran a mi hijo. Entonces, comienzo a el piden dinero, piden vehículos y todo, ¿no? comienzo el camino tortuoso de darme cuenta de que el México que yo conocía era un México superficial. Era como cuando sales con una persona, para poner una analogía vulgar, prosaica, pero así, que sales con esa persona, vas a algo social y está todo muy lindo, pero cuando convives con ellos te das cuenta de que es un monstruo que lleva dentro. En México, la fachada de un México moderno con acceso a todas las cosas que se requieren para la vida moderna, comunicaciones, traslados, transportes, etcétera, etcétera. Bueno, México parece a simple vista un país moderno. Cuando uno rasca esa superficie y ve, cuando se requiere algo que implique derechos humanos, relaciones de justicia que implique rendición de cuentas, investigación, es un golpe frontal como a 300 millas por hora contra un muro. Se da uno cuenta de que la erupción de México se despedaza. Es un país atrasado, con una impunidad del 99%. Es un país que no tiene acceso a absolutamente ningún mecanismo para masivamente. Tenemos una CONACE que tiene acceso a algunas cosas. Ya vieron el escándalo de Pegasus, ¿no? Tenemos, pero en general no hay recursos humanos porque las personas no están preparadas y son corruptos aparte. No hay recursos tecnológicos, los MPs trabajan con su computadorita en un escritorio lleno de expedientes que no tienen ni dónde poner una taza de café y trabajan todo desde un robo de borregos hasta un homicidio pasando una desaparición. Yo me tocó llegar a esperar cinco horas para poder dar una declaración en el caso de mi hijo porque había un señor precisamente declarando que le había robado unos borregos. Entonces, es en México real. No tienes recursos cibernéticos, uno les dice bueno, ¿y por qué no geolocalizan ese teléfono? No, porque está una lista de espera y nada más son diez a la semana y si tu hijo no se conectó en ese momento, pues ya, simplemente. Esa es la excusa que te dan. Todo eso y ¿qué tenemos? Las manos vacías. Las policías que están haciendo el trabajo de campo no lo hacen y si ustedes los vieran basta verlos para saber que son incapaces de hacerlo también. No lo van a hacer porque son, están en contubernio con la delincuencia, pero aparte, aunque ellos quisieran y fueran unas blancas palomas no lo podrían hacer porque no tienen ni remota idea, apuradamente saben escribir. Entonces, tenemos un déficit brutal en materia de justicia, de procuración de justicia, de investigación, de rendición de cuentas, todos esos temas, las leyes están todas en esas, pues simplemente basta ver la constitución, la justicia será pronta y expedita. ¿Quién de ustedes ha visto la justicia pronta, expedita en México? De hecho, la quisiéramos ver, ya olvídense de pronto y expedita, tenemos cuatro años buscando. En México, la teoría está hermosa, los tratados, juristas, todo eso es muy, muy glorioso. La realidad es un atraso, es un país que los que en el colectivo hacemos búsqueda en un un predio, ahorita lo vamos a poner, acá, en ese predio encontramos ciento treinta y siete fosas, si yo le, no, en el colectivo tenemos la la filosofía de que no mostramos las osamentas por este, sí, por el tema de, de, del respeto a los restos. Si yo les mostrara, ustedes dirían que estamos en Ruanda. Así, de sencillo. Nos traigo, traigo fotos en mi teléfono, pero yo no las comparto con periodistas ni con nada, porque pienso que si yo estuviera en esa calidad, no quisiera que me estuvieran exhibiendo y creo que ninguna persona debe de estar siendo exhibida como un animal en un museo. Sus restos siguen siendo esa persona todavía. encontramos 137 fosas, un total de 270 cuerpos, posiblemente hoy la cifra sería como en 275 porque están exhumando. Entonces, 270 cuerpos en un país civilizado, democrático, moderno, simplemente es imposible. No, no lo diría Alemania ni, ni Austria ni Estados Unidos. Ningún país que aspire a un Estado de Derecho puede decir tengo 270 cuerpos en unas fosas clandestinas a la entrada de Veracruz que es una de las ciudades más importantes del país, justo a 15 minutos del centro. Y tienes eso justo a una junto a una zona que se supone que es de seguridad nacional porque es el recinto portuario que evidentemente las autoridades exactamente sabían lo que estaba sucediendo. Es un país civilizado México, es un país moderno, democrático, definitivamente no lo es porque eso de ir a las urnas aparte ya sabemos que es una simulación también. Realmente ese es el México en que vivimos y todas estas ausencias ahorita, todas estas ausencias como dice Shelley, duelen porque nosotros confiamos en ustedes, en los jóvenes. Nosotros ya no tenemos el, el, digamos, todo lo que se requiere para, ustedes están preparando apenas. Nosotros necesitamos de las fuerzas que están enteras, íntegras, que pueden luchar, que verdaderamente pueden ser punta de lanza. Nosotros lo estamos haciendo a nuestra manera, pero vamos mucho más lenta que si tuviéramos hordas de jóvenes apoyándonos, defendiendo México porque México finalmente si ustedes no defienden a su país, nosotros lo estamos defendiendo de nuestra manera. ¿Quién lo va a defender? Esto de apoyar una guerra extranjera, la guerra al narco es una guerra extranjera, la ponen los Estados Unidos, no se hubiera nunca aceptado un país con criterio propio, un país con verdadero patriotismo. Les dice a Estados Unidos tu guerra hazla tú en tu país. Porque se necesitan dos para hacer un desastre como el de México. Se necesita que Estados Unidos diga vamos a firmar el plan Mérida y a poner una guerra al narco en tu país y en Latinoamérica y se necesita que tú lo firmes como vendepatria que eres y como persona sin criterio y sin amor por tus compañeros como tus compatriotas. Dos, el de ya lo comprendo, el de aquí no lo puedo comprender. Tampoco puedo comprender la ausencia de la juventud que se supone que es la edad de las ilusiones, de las aspiraciones, de la entrega, de luchar. Esa es la época cuando uno todavía cree y si la juventud no cree en que México aparte de todo lo que dije antes de la rendición de cuentas, de la investigación, de la justicia, aparte la sociedad ¿qué está? ¿a qué le está apostando? Los jóvenes ¿qué rumbo se están trazando para sí mismo? Es una pregunta de verdad. Mis hijos ya están grandes, están trabajando, de hecho no viven en el país por el mismo temor que tengo. Me gustaría saber ¿a qué le apuesta la juventud mexicana? ¿A que un milagro suceda? ¿A que la Virgen de Guadalupe verdaderamente salga de su villa y se disponga? ¿Es algo así? porque si no si no se aunan a las causas de verdad lo que le vamos a entregar no nosotras lo que les van a entregar es harapos de un país y con eso se van a tener ellos que vivir y ahí van a crecer sus hijos y sus nietos ¿eso es lo que aspiran? Me gustaría eso es una respuesta a la que me gustaría tener acceso algún día. En cuanto al colectivo en sí porque también cada quien es de su trinchera el colectivo es un colectivo de madres de solecito madres que luchan con amor el solecito es la resistencia a todo esto es la rebeldía no política porque nosotros no somos políticas es demostrarle al gobierno a las autoridades que sí se puede la sociedad se puede empoderar y hacer cosas que son inimaginables para las autoridades eso de buscar en esas fosas nosotras lo hacemos sin que nos den recursos conseguimos los recursos ustedes dicen ¿cómo? hacemos rifas en cantidad vendemos ropa usada toda la que encontramos es una manera que ustedes pueden apoyar al colectivo juntando ropa usada que esté en buenas condiciones porque si no luego no podemos prácticamente desplazarla hacemos venta de botanas que las freímos y las distribuimos cantidad de recursos nosotras a la fecha en esas fosas llevamos ya 11 meses costeado por el colectivo más de 400 mil pesos un colectivo de madres en las que la mayoría no tienen recursos y sin embargo ahí estamos demostrándole aquí están 270 y tantos cuerpos y todavía falta falta mucho más eso es una demostración de poder a las autoridades y no nos cuesta más que la voluntad no nos cuesta más que disponernos levantarnos sacudirnos untar esos pedazos que quedaron de nosotras porque si yo les cuento cómo quedé yo después del secuestro de mi hijo y ante la el conocimiento ese repentino de saber en el país que estábamos viviendo y de la justicia que no teníamos y todo lo demás si les cuento cómo quedé sin embargo cuando se ve un hijo espera de uno una madre no se niega y una madre se reconstruye y se rehace se remodela y aquí está la versión de ahora y esa versión no solamente soy yo está Chely está Ana está Olga en su momento también tendrá que empoderarse las compañeras el solicito todas es la versión de la mujer que se dispone a luchar por lo que quiere que quiere que sus hijos regresen con ella todos los hijos de todas las madres no solamente el mío porque yo quedaría muy incompleta si encuentro el mío y no encuentro de las demás es una lucha campal todos los días contra un estado de cosas impresionante de abominable donde la la desfachatez total en Veracruz te dicen no hay recursos no hay recursos y una campaña política es una cascada de dinero infinita donde tú no ves el fin de tanto gasto innecesario todo para hacer lo mismo de siempre cuando ves que unos funcionarios andan en helicóptero en aviones en lo que se les pega la gana dispendiando por todos lados cuando ves un viaje del presidente a Inglaterra con toda su familia un séquito doscientos cincuenta y tantas personas a todo lujo una sola semana de esas es el presupuesto de los desaparecidos en Veracruz entonces México no puede aducir que no tiene recursos lo que no tiene las autoridades es vergüenza ni tampoco sentimientos humanos y son hombres mediocres principalmente porque realmente los hombres no deben aspirar a lo que aspiran los políticos mexicanos el mexicano solamente aspira el político mexicano porque no es el pueblo el pueblo es muy diferente el político mexicano aspira a la grandiosidad personal calles con mi nombre fraccionamientos lo que sea no importa que le ponga mi nombre riqueza ranchos aquí por allá y propiedades en Texas en Miami en todos lados aunque yo no tenga tiempo de visitarlas todas mediocridad total nunca van a aspirar al nivel de un José Mujica ni de un Gandhi ni de nada ¿por qué? porque ellos viven una mediocridad absoluta tienen una mente totalmente igual que la misma mente de los narcos solamente sobre lo material y sobre lo que me hace grandioso y no somos lo que me hace verdaderamente verdaderamente único y verdaderamente trascendente lo que te hace trascendente jamás va a ser una cuenta de banco así es que en el caso de acá es una lástima yo esperaba pero no importa si toco el corazón de uno solo de aquí y de ese corazón salen otros diez más o como decían los trinitarios de tres en tres llevamos tres y luego otros tres y cada quien de tres en tres se va exponenciando como el ajedrez que de esas pequeñas fichas sale una cantidad infinita de variaciones si logramos eso si logramos tocar el corazón de uno yo estoy segura que sí valió la pena la mañana y valió la pena el esfuerzo aplausos aplausos el esfuerzo del esfuerzo del esfuerzo del esfuerzo